Buenas tardes, soy Carlos Sánchez, estamos con uno de los principales fundadores de la banda Crash Bank y estamos con Santiago Ustedes, con Santiago Martínez y con Santiago Cárdenas Pérez. Ahora pasaremos a hacerles una serie de preguntas a la banda. ¿Cuál fue su reacción cuando se enteraron que iban a asistir al campamento? No nos lo esperábamos para nada. Literalmente fue muy improvisado el video porque ese era el requisito para entrar al campamento, llenar un formulario y enviar un video de nuestro campamento. Entonces pues nosotros vimos el talento de los otros colegios, vimos que la competencia estaba difícil, aunque nosotros también teníamos un talento muy bueno, pero pues al ver los otros talentos de los otros colegios se nos hizo un poco más difícil al saber que teníamos que competir contra otros colegios a nivel Bogotá. Era muy difícil saber que podríamos llegar a ganar, pero pues las esperanzas no se perdían y pues fue un gran momento para nosotros como Ana. Cuando llegué a la universidad, ¿qué fue lo primero que pensaron? Yo acabo de pierdo, en serio, es que la universidad era muy grande. Es una universidad privada y pues la verdad es que a mí me gustó. Ahorita mismo nosotros estamos tomando clases en esa universidad y pues la verdad es que aún nos seguimos perdiendo. Sí, es bastante grande y pues más que todo uno piensa en el nivel que uno tiene ahí, o sea, la disciplina y todo que le ponen a uno. Y es más que todo complicado porque uno tiene sus propias clases privadas, pero son estrictos y pues eso nos sirve harto de las clases que tenemos del músico. Guau, no, pues cuando nosotros llegamos a la universidad lo primero que hicimos fue... En realidad nosotros llegaremos a este punto y pues al pisar esa universidad fue un momento muy bonito porque es una universidad muy hermosa y más sus profesores que son muy, muy estrictos pero la verdad a la vez mujeres. Entonces yo creo que es una profesionalización que es nuestra banda y no hay nada. Es una universidad, es la escuela de la universidad. ¿No hubieron algún tipo de nervio a tocar la primera vez? Sí, claro. Obvio. Obvio, pues la verdad, pues, nervios muchos, porque al estar al frente de otras bandas, que es al saber que ellos vienen de otros colegios a Bogotá, saber que ellos pueden, únicamente de uno, saber que, pues, uno, quién sabe si puede tener más nivel, o ellos tengan más nivel que nosotros, eran unos nervios, y más que encima había público, estaban los jueces, los profes ahí, eran unos, los profes, sí, también. Entonces, no, eran unos nervios, pero nada, muy chévere esa experiencia ahí. Pues, a mí no sé si les pasó a ustedes que al final de toda la presentación, como que ya se nos bajaba el nervio, porque el primer día estábamos muy nerviosos, como, uy, que no, nos van a juzgar el jurado, los estudiantes como, no sé, son más estrictos y todo eso. Y, pues, a nosotros los nervios se nos bajaron casi al tope, y, pues, fue una experiencia bonita, porque, de hecho, estábamos asustados, pero ya después nos empezó como a gustar de la música, y ya quitarnos el miedo. ¿Cómo se conocieron y cómo decidieron formarse como banda? Nos conocimos aproximadamente hace dos, dos años, dos años y medio, somos compañeros del curso. Nos conocimos, fue en el salón, en un día de clases, una hora vivía que teníamos. Nosotros estábamos como amigos, pero entonces nos pusimos a hablar del tema de música y eso, y ahí descubrimos que cada quien tocaba un instrumento diferente. Y ahí fue cuando decidimos unir la banda, y con la ayuda de la profesora Blanca, que muchas gracias a ella por toda la ayuda, pudimos progresar como banda. Principalmente, pues, solo éramos como compañeros de clase, o sea, hasta ahí nada más, pero, pues, de hecho, lo de la banda crearla y todo eso, entonces eso nos unió como, o sea, como grupo y como amigos, eso nos sirvió a hablar todo, pues, porque solo nos juntábamos, solo, ah, hagamos la canción, ya, ahí, todo. Pero ya después nos empezamos como a unir más. ¿Cuáles son los instrumentos que tocan cada uno de ustedes? Yo, personalmente, empecé con la guitarra, que se toca la guitarra fue mi primer instrumento, pero decidí pasarme al bajo porque, no sé, el bajo como que se siente más que la guitarra, tiene más feeling, y por eso es que a mí me gustó, yo soy bajista y me gusta, me encanta el bajo. A mí, por ejemplo, yo toqué como entre 5 años el piano, después ahí lo dejé de tocar y empecé con la guitarra como un año o dos y ya después ya llevo como 5 años tocando la tarjeta. Pues, yo empecé como bajista también y, pues, empecé como hace 3 años el bajo, pero yo tenía la batería desde hace ya muchos años, como hace aproximadamente 2 años, y, pues, yo decidí como instrumento principal la batería y, pues, sí, en el momento estoy con la batería. ¿Cuánto tiempo llevan por mandalada? Aproximadamente como 3, 4 meses. ¿Cómo fue el proceso de transformación? Fue, fue largo, no fue fácil, pero fue muy disfrutable. Sí, o sea, más que todo era como antes, como en ciertos modos soltábamos por algunas cosas y como, por ejemplo, pues, digamos, nos descansábamos por eso y por ejemplo solo nos reuníamos por la banda y ya. Pero, pues, empezamos a superar esos problemas y todo eso y ya la banda se volvió más unida. Hubo, sí, varios momentos en que tuvimos enfrentamientos entre las bandas por discusiones o puntos de vista que no teníamos en sí y en lo que. Y, pues, en sí, nosotros nos unimos como banda, pero como banda y ya no teníamos como una conexión entre nosotros y por eso llegaban a esos puntos. Pero nosotros, con ayuda de profes y compartiendo más tiempo juntos, nos dimos cuenta que nosotros podíamos ser más que una banda y, pues, a partir de ahí, tuvimos una conexión fuerte entre nosotros y ahí hemos superado toda clase de problemas. Agradecemos a la banda Crashman por darnos esta increíble presentación y por todas las amenazas que nos contaron. Gracias por su tiempo. Que pasen buena tarde. Hola, buenos días, compañeros. Pues yo les voy a contar mi experiencia en la Universidad del Bosque. Básicamente fue muy divertido y la verdad es que aprendí bastante con los profesores que ahí están. Los talleres fueron muy entretenidos y la verdad es que sí mejoramos como banda, mejoramos nuestro sonido y todo fue demasiado chévere. Todo gracias a la profesora Blanca, que es la profesora de música. Y básicamente eso. que nos dieron ahí un certificado y todo fue muy bien. A contar tu experiencia cuando fueron a la Universidad del Bosque a representar a nuestro... Esa copia que usted estaba ahí. Esa copia que usted estaba ahí. Va a tocar. Y ahí... Sí, güey.